esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en mora quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el primero de noviembre de este año así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100% de los intereses en mora en idear ofrecemos oportunidades para todos idear 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos y durante un mes el ejército nacional ha capturado 56 personas por diferentes delitos en el departamento de arauca los operativos continuarán en toda esta región del país el ejército nacional en el departamento de arauca viene liderando dos grandes campañas para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley en esta región del país 14 capturas se han realizado en los últimos días hemos desarrollado dos dos grandes campañas la primera gran campaña es el plan diamante que lo lidera el ejército y la policía nacional el que la hace la paga dentro del marco de estas operaciones se han desarrollado en las últimas 48 horas 14 capturas correspondientes a los diferentes gados que delinquen en la jurisdicción gado elen y gado residual se presentan algunos eventos en la capital del departamento aquí en arauca se realizaron cinco capturas en arauquitas realizaron tres capturas con la armada en saravena se realizaron otras tres capturas y así mismo se recuperó un vehículo que haya sido robado en puerto jordán fue recuperado en el sector de zamoré todas esas operaciones son coordinadas directamente con la policía y con la armada es un trabajo interinstitucional que estamos realizando día a día y que arroja unos excelentes resultados el día de hoy el balance de los primeros 100 días de gobierno del presidente de la república iván duque se han presentado 56 capturas por diferentes delitos el balance hasta el momento llevamos 56 capturas del gado elen y gado residual incluyendo las presentaciones voluntarias todas dentro del marco del plan diamante del del plan choque de los 100 días el alto oficial señaló que todas las personas capturadas han sido judicializadas todas son judicializadas todas las las capturas que se realizan judicializadas y pues a discusión de la autoridad competente todas hacen parte de un proceso de investigación un proceso articulado con la policía y con la armada nacional hasta el momento sólo se ha aprendido un menor de edad en el departamento de arauca no en este momento no tenemos menores de edad solamente hicimos una prensión el día de ayer estamos en el proceso de judicialización con la policía para poder esclarecer ese caso según el comandante la brigada 18 no se tiene claro sobre el reclutamiento por parte de los grupos ilegales se manejan algunas informaciones respecto a eso no tenemos una precisión en cuanto al reclutamiento pues no tenemos unos unos focos nosotros simplemente atacamos esas informaciones que tenemos pero no tenemos una verificación como tal algunas estructuras como el estado residual están haciendo alguna algún tipo de reclutamiento al parecer en el hermano país de venezuela pero no tenemos claridad en cuanto a esas informaciones de otro lado tropas del ejército narauca recuperaron un vehículo que había sido hurtado en puerto jordán al parecer por algunas personas de nacionalidad venezolana que estarían vinculadas con grupos al margen de la ley las personas que se robaron el vehículo una de las personas es es venezolano el vehículo fue robado en puerto jordán fue recuperado en un puesto de control la las personas inmediatamente conocieron de este hecho hicieron comunicación con la línea 146 147 el puesto de control fue avisado y fueron capturadas las dos personas por la misma información de la población civil uno de ellos de nacionalidad venezolana pero los dos hacen parte de la estructura delgado residual fue identificado por miembros que se movilizan y pues que hacen la identificación plena y en las entrevistas pudimos establecer con hacen parte delgado residual el vehículo que había sido hurtado está vinculado a unas empresas en el departamento de arauca no eso es un vehículo de propiedad privada que está en el en el al servicio de las diferentes empresas que trabajan en el departamento de arauca los operativos continuarán por parte del ejército nacional en todo el territorio araucano